Anconetani, Santana, Alonso, Mayola, Montero, Guzmán, Sosa, Lillo, Peralta, Javier Rossi y Ortiz. Si bien hubo varios, creo que para mí el que más se destacó fue Nahuel Peralta, el jugador de Atlanta. Creo que hubo un jugador que se destacó por su juventud, creo que rindió y tiene un gran futuro que es el Manu Capazón. El más lírico del plantel para mí es Pipino, Esteban. El más rústico para mí es Nicolás Pizarro. Lo que pone la música es Guillermo Santander, de todo, cumbia, reggaetón, romántico, es medio romántico el plantel. El encargado del mate es Pipi García, el arquero que le mando un saludo, Julio Salvaje. Que toda la familia del fútbol, de todos los jugadores técnicos, utileros, etcétera, la pasen bien y que el 2017 arranque mejor, que se le solucione todo el fútbol, sobre todo el ascenso, que es muy importante. Y bueno, nada, esperemos que el club Acasuso, después de la última victoria, arranque con el pie derecho en el 2017. Gracias. Gracias.